Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor te me quiero ser tú Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor te me quiero ser tú Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor te me quiero ser tú Y lo que tengo en tus brazos Es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo el momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na Caliento tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na, que aliento tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, papi, quierome tú Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú Quierome tú, papi, quierome tú Y cuando mi amor, dime, quiero ser tú Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!